Yo debes estar sin mascarilla hija para que se respire aire puro de nuestras plantas Sácate mascarilla hija, para que respires puro Para que vayas abajo ya que si te puedo Ajá, si debes estar mi amor Cuando no hay nadie Al menos cuando nos entran la puerta adentro ya no nos debes estar ahí Sin nadie entra Ve, que te dije, se siente mejor aire Ve, que te dije Papi ven No, ten que ir mi corazón, quédate aquí mejor fumada Mira, quien quiere esto Más abajo, pero Quien quiere Papi Que rico, fresquito airecito Buenas tardes papi Buenas tardes papi Buenas tardes papi ¿Se toco? No lo toco, no lo toco, déjalo ¿Has sentido airecito fresquito? Es fabuloso, cierto? A mi me gusta cuanto Bebe No cuanto me voy a alguna piscina y nato A ver, eso si A ver, eso si ¡No me agarden mi oreja! ¿Qué pasó? No perdí. Puedes creer la otra vez. Ahí están los dos. Sí. Adiós. Papi. ¿Qué pasó? 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 Criado.